Yo, para atrás un poquito. Voy a hablar no solamente en nombre de la Asociación de Amistad Disponente Relí, sino de todas las asociaciones regionales de amistad con Israel de España, algunos de cuyos representantes están aquí presentes. Israel tiene derecho a existir e Israel tiene derecho a defenderse. Estas frases han sido repetidas a lo largo de estas dos semanas por gentes que no creen en ellas, pero que necesitan pronunciarlas una y otra vez para desmentirlas a renglón seguido tras haber logrado desgastarlas, banalizarlas y reducirlas a un sonsonete publicitario. Israel tiene derecho a existir, nos dicen, para matizar a continuación que ese derecho está condicionado a la existencia y al reconocimiento de un Estado palestino. Luego Israel, el actual Estado de Israel, el Israel real, según estos equidistantes, no tiene derecho a existir. Israel tiene derecho a defenderse, nos dicen, pero solo si lo hace guardando la debida proporción de una manera civilizada y respetuosa con el derecho internacional. Pero si esa misma condición no se impone a los enemigos de Israel, se rechaza en la práctica el derecho de Israel a defenderse. En otras palabras, para estos seres comprensivos y equidistantes que niegan ser anti-israelíes, anti-judíos o anti-semitas, el actual Estado de Israel, en la situación actual, no tiene derecho a existir ni a defenderse, que es exactamente lo que afirman, sin tanto circunloque ni tanta hipocresía, los islamistas y los comunistas. Es decir, el bloque islamoizquierdista que no ha cesado de promover el terrorismo contra Israel desde hace 50 años, o sea, desde la guerra de Yom Kippur. Ni unos, ni otros, ni los equidistantes, ni los islamoizquierdistas incluyen en sus discursos el incómodo asunto de los rehenes israelíes. Dos semanas después de las criminales incursiones y bombardeos sobre Israel del 7 de octubre pasado, siguen en poder de Hamas y de la yihad islámica más de 200 ciudadanos israelíes y judíos de otras nacionalidades secuestrados por ambas organizaciones terroristas. El silencio sobre este hecho ha permitido a equidistantes y antisemitas utilizar una misma retórica, la de la reprobación y condena de Israel que hace de las víctimas verdugos y presenta a los verdugos como víctimas. Es el truco más viejo del terrorismo desde que existe sobre la tierra, presentar a la víctima del asesinato como el verdadero culpable de su propia muerte. No hace tanto tiempo, una buena parte de las gentes de mi región natal, cada vez que ETA asesinaba a alguien, decían o pensaban de la víctima. Algo había hecho. Y cuando no podían precisar en qué consistía la culpa del asesinado o de los masacrados en atentados masivos, se les atribuía una supuesta responsabilidad colectiva y no menos supuestas injusticias estructurales que justificarían el terrorismo. La lógica que subyace la condena de Israel, explícita en el caso del islamo izquierdismo y tácita en el caso de los equidistantes, es la misma. Israel, insinúan unos y afirman los otros, es un Estado fascista y legítimo porque no existe un Estado palestino, según sostienen tácitamente los equidistantes y explícitamente los antisemitas. El ataque masivo contra Israel del pasado 7 de octubre, sostienen estos, los islamo izquierdistas, fue legítimo y justificado dada la existencia de una opresión estructural del pueblo palestino por el pueblo israelí. A veces, cada vez con menos frecuencia, los islamo izquierdistas argumentan que ellos no hablan de pueblo israelí, sino de Estado de Israel. Otra vieja mentira, otra estafa retórica. Ambos términos son equivalentes en el discurso antisemita contemporáneo desde la creación del Estado de Israel. Es más, los hacen equivaler a pueblo judío en general y por eso comprenden y justifican la violencia antisemita en cualquier parte del mundo, como los antisemitas de antaño, también los de hoy, consideran a los judíos en su conjunto culpables de todas las desgracias de la humanidad y merecedores del exterminio. Recipados los ataques israelarios a Gaza tras el 7 de octubre, y lo siguen haciendo mientras Hamas y la libertad islámica retienen a los dos centenares largos de rehenes y prosiguen sus bombardeos indiscriminados contra Israel, que nunca han sido defensivos, sin preocuparles lo más mínimo que los misiles caigan en hospitales o guarderías de Israel y ni siquiera en los hospitales y guarderías de la Franja de Gaza. Nos hemos concentrado aquí para exigir la liberación inmediata por los terroristas de los rehenes israelíes que aún mantienen secuestrados. Y dirigimos esta misma exigencia perentoria a los gobiernos de todas las naciones y en particular al de España y a los de la Unión Europea, no en nombre del Estado de Israel ni de las comunidades judías de todo el mundo, sino de aquella parte de la humanidad que no resignándose a perder la libertad y a vivir o morir bajo el terror, se siente hoy solidaria de los israelíes. En palabras del filósofo español Gabriel Aldiá, que aquí presente, todos los que nos negamos hoy a transigir con la obscenidad y la indecencia criminal del antisemitismo, nos sentimos hoy judíos y aún más que judíos, ciudadanos, libres, iguales a un tiempo de España y de Israel. Gracias. ¡Bravo! ¡A mis rejais! ¡A mis rejais! Gracias!